Luego seguimos aquí en Chiapas TV en este torneo de Wushu, el primer torneo nacional de Kung Fu y estamos viendo las formas, una pequeña deducción por no haber mantenido ahí la postura, pero vamos a ver cómo se recupera Otra pequeña deducción Es que esas posturas están, vamos a ver cómo le baja Muy buena velocidad, aunque ha tenido dos deducciones que le van a bajar de puntos Yo creo que se van a ir a 7 de calificación Vamos a ver qué sucede, estamos en el primer torneo nacional de Wushu En San Cristóbal de las Casas Chiapas, 22 estados están compitiendo para el selectivo nacional a Phoenix, Arizona Donde van a participar más de 40 países Y bueno pues, una, estamos viendo formas de armas largas En Kung Fu, Barad Y bueno, buena postura Las posturas están bastante buenas Nada más que tuvo dos pequeños errores al inicio que le han aportado en su seguimiento Bueno pues, aquí está el competidor Van a sacar aquí alguna nota Y bueno pues, muy buena la forma No solamente queríamos compartirles estas pequeñas formas que están pasando en este torneo nacional Vamos a tener aquí la competidora Ahorita nos va a decir de qué estado es La verdad se tardan un poquito en llevar la contabilidad y los números Aquí están sacando los números en las boletitas que están bien Que se evalúa, pues, que primero que conozcan la forma Segundo, que tengan posturas bien hechas La seguridad Hay algunas amonestaciones que tienen que ver con pequeños desequilibrios Cuando va muy rápido una forma, pues, puedes tener algún desequilibrio Y bueno pues, aquí los competidores están, pues, este, platicando Y pues, concentrándose, ¿no? Esta es la etapa previa a entrar ya Y vemos aquí la evaluación del juez De la forma que acabamos de observar Y bueno, pues, este, en este torneo de Gushu A nivel nacional Y vamos a ver qué sucede Aquí está, preparándose la La practicante Y pues, este Perdón por el movimiento de cámara Necesito estabilizar más Aquí hay que calentar bien Porque si no calienta uno bien Pues entra uno frío, ¿no? A la entrada Y la verdad es que en cualquier momento ya entras Y pues, resulta que te tocó, ¿no? Aquí están checando la calificación Y pues, vamos a observar qué sucede Momento de prepararse De la competidora A ver cómo, cómo se siente Cómo le va, ¿no? Y bueno, pues, está En este momento, básicamente La preparación De entrar ya Bueno, pues, se tardan Es que la verdad Tienen que pasar De todos estos jueces De De uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y ahí Hacen la suma de todo Pues, yo, aquí tenemos observadores Y bueno, pues, también Imagínense hacer el premio De tantos jueces Este 8.64 8.64 Fue un buen Fue un buen Buen Buena calificación Vamos a ver Aquí a la Competidora Se concentra Se alista Le dicen adelante Hace su movimiento principal Buena patada Esa es la técnica De la patada Tiene que estar muy fuerte Tiene que estar Como que la vara Tiene que ser una extensión De su mano Buena patada Mantiene ahí Esa patada no está tan fácil Se ve fácil Pero no Buen movimiento Qué raro Vamos a ver Qué sucede Buen movimiento también No cae No pierde el equilibrio Al hacer la patada Que eso también es importante Y La fortaleza que tienes Que tener en las piernas Para hacer esos movimientos Son Años de entrenamiento Crema Se va con toda la velocidad De la vara Es un torneo Nacional Selectivo Para Phoenix Está a lo mejor De lo mejor Del Kung Fu En México Vamos a ver Ahí estamos Observando De esta forma Buena Hasta este momento No ha cometido Ninguna Trabajación La velocidad Está muy buena Vamos a ver Cómo termina Muy buena Y creo que es una forma Muy buena Y bueno pues amigos Estamos aquí Transmitiendo en directo Desde Desde San Cristóbal de las Casas En este primer Torneo Nacional De Wushu Tang Lu Y Sande Y ahorita están Haciendo de formas Van a estar ahí Viendo Este Cuánto es La verdad es que Esta categoría Está bastante buena No siento que Es una categoría Fácil Para nadie Y bueno pues Está aquí Aquí viendo Pues vamos a ver Cuánto le dan De calificación Creo que es la última Competidora Ahí se está Pues viendo Está ¿Cómo se puede decir? Pues este Ya pendiente ¿No? A ver qué sucede Es el que tenemos Todavía otros competidores De otro tipo De armas Espadas Bastones Etcétera Etcétera Y bueno pues Estamos en este Primer torneo Nacional Y aquí están Los jueces Calificando La postura De la ciudad Bueno pues vamos a ver Estamos esperando Que dé la calificación Están haciendo La contabilidad Este momento Es un poco nervioso Para la computadora Porque dice Bueno yo siento Que hice buena Buena forma Yo siento Que sí Funcionó Este Pero pues ahorita ¿Qué hago? O sea Este esperar Puedes imaginarte Que sacaste Un Un Una puntuación Pero Pero una cosa La percepción Y otra cosa Ahí va la calificación Ahí acaban de poner La pantalla 9.28 También Ahí está Compitiendo Con Con el de 920 Pues ahí está Entre primer y segundo Lugar básicamente Bueno pues Nos despedimos A todos Y vamos a A va Giovanni No antes Después nos vamos Con Giovanni Con Gerardo Es de San Cristóbal De las Casas Gerardo De Chiapas Selección Tiene porras La verdad es que La postura abajo Es muy importante Que se mantenga Hasta abajo Hasta abajo Esa pequeña Detallito Después de esto Ya agarra confianza Porque son las partes Más difíciles Vamos Gerardo Vamos Gerardo Vamos Gerardo Vamos Chiapas Venga Gerardo Venga Gerardo Venga Gerardo Se le queda Fuerte fuerte Una postura, ahí maneja la postura, vamos a ver cómo cierra. Pequeños dos como penalizaciones tal vez. Pero buena, buena forma de gerar un enserio.